Caminando por casa La gente me saluda por la cara Yo levantaba mi mano a otro lado Y Caracas me abrazaba Mira qué color, Caracas Qué color en tus mujeres, Caracas Que se mueve, que se mueve Así Caracas, Caracas Que la brinda el guarde El pulpo la araña Tu sabana grande Ya lo siento, Dios Ya lo siento, Dios Ya lo siento, Dios Ya lo siento, Dios